Bueno, bienvenida, sabemos que vos también sos parte de esto, tu padre es un hombre reconocido, digamos a nivel país, porque ha estado en Cosquina, ha estado en diferentes festivales, hoy ayudando a sus hijos, acompañando a sus hijos y también siguiendo con el canto nuestro, el canto de aquel de allá de los años 50 y pico en adelante. Es un honor que estés acá, engalanás un poco nuestra reunión. Qué lujo, qué conductor que tienen esta noche acá, no sé para qué medio estás haciendo el reportaje, Marcelo, pero te felicito primero que nada, sos un digno representante de nuestra querida 93.9, de hecho, bueno, estoy acá porque escuché la publicidad, escuché la difusión que estaban haciendo en la radio y me di una vueltita para ver esto que me gusta tanto, que me apasiona, que es lo nuestro, lo criollo, esa colección de ponchos que está ahí, que es maravillosa, yo soy fanática de los ponchos, yo tengo unos cuantos, los uso para cantar, así que es un gusto realmente ver esa colección ahí, esa exposición que hicieron y ver tanta gente criolla, ¿no?, con su ropa gaucha, que la lleva muy bien, realmente una linda noche, un lindo lugar también es este, para los eventos que se hacen, que tienen mucho que ver con nuestra cultura en particular, es un lindo lugar, un lugar tranquilo, familiar, donde los invito también, porque no, a que vengan si quieren, darse una vueltita, no solamente para este tipo de cosas, sino para todo lo que tiene que ver con nuestra cultura popular. Por supuesto que sí, como decía Silvina, una fiel representante del folclore nuestro, este es un lugar emblemático, donde ocurren un montón de cosas lindas para nuestra gente de Zárate. De esta señora o señorita, siempre digo que, por ahí me copio un poco, porque es una de las conductoras que tiene nuestra radio, de alto prestigio, Pachín, de alto prestigio, una de las mujeres que no se come las heces. Trato, trato. Yo te he escuchado hablar muy bien de mí, te agradezco Marcelo, yo te escucho en tu programa también, vos también lo haces muy bien realmente. Creo que uno, siempre lo digo, uno aprende en esto, con el tiempo se aprende, y más allá de que tengamos o no tengamos un título profesional con esto de la locución, lo que tratamos siempre es de hacer lo mejor que podemos y defender lo nuestro principalmente. Así que de eso se trata, de compartir nuestras cosas en la radio, la música, y la charla, como digo, siempre con los amigos, la familia, que comparten sus cosas, las fotos que mandan desde la casa, compartiendo un poco su intimidad. Así que, bueno, contenta de poder disfrutar de esto y de lo que pasa con la gente, que escucha la radio también de forma masiva, te diría, en la zona, no solamente aquí en la ciudad de Zárate, sino vos también lo sabés, que nos escuchan a través de internet desde montones de lugares diferentes, que por ahí uno no tiene noción hasta dónde llegamos. Así que, bueno, realmente un gusto haberte encontrado acá, Marcelo, gracias por la nota. Gracias por estar.